Mi nombre es Esther, tengo cuatro hijos, no soy una delincuente, no estoy pidiendo que me venga todo de arriba. Soy una trabajadora, ama de casa, madre, abuela y amiga. He decidido luchar junto a muchas mujeres y familias por nuestros derechos. Para mí, venir a recuperar un barrio abandonado fue la oportunidad de sobrevivir a la pandemia y para muchos no dormir en las calles. Gracias por ver el video.